¡Reyos! ¡Reyos! ¡María! ¡Llegas un poco tarde! ¡Está prohibido llegar tarde! ¡María! ¡Está prohibido traer juguetes al salón! ¡Disculpe, profesor! Ahora les voy a enseñar algunas figuras. ¿Hola? ¡Hola, amiga! ¿Todo bien? ¿Cómo te está yendo? ¡Yo también! ¿En serio? ¡Qué divertido! ¡María, no puedes conversar con tu amiga en clase! ¡Está prohibido! ¡Oh, no! ¡Disculpe, profesor! Empecemos, María. Quiero que dibujes tres figuras. Círculo, cuadrado y estrella. ¡Claro, profesor! ¡No, no, María! ¡No hagas eso! ¡Ups! ¡Ups! ¡Disculpe, profesor! Dije que dibujaríamos figuras geométricas. ¡No puedes rayar los libros! ¡Está prohibido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! De nada, María. Puedes comenzar el ejercicio. Puedo lanzar vamos haz un salón pensamiento pudo. ¡Muchas gracias! Dije que dibujará un idioma que el colega nice y con elitate… familiar, alejando a alguien, usada el Episode 50 y una encargoЬ de sigue. consecuencias de dos o más operaciones que deben ser realizadas respetando un determinado orden. Para encontrar siempre el mismo valor cuando calculamos una expresión numérica usamos las reglas que definen el orden de las operaciones. ¿Pero qué? ¡Presente, presente! Está prohibido dormir en el salón de clases. Disculpe, profesor. Debemos seguir el siguiente orden, paréntesis, corchetes y llaves. ¡Ay! ¡Tengo muchas ganas de comer una hamburguesa! ¿Una hamburguesa? ¿Profesor hamburguesa? ¿Entonces primero se calcula 15 menos 7? ¡Oh, no! ¿Ah? ¡María! ¡Disculpe, profesor! María, no puedes comer en el salón de clases. Para eso existe el recreo. ¿Escuchó, profesor? ¡Es el timbre del recreo! Bueno, María, ahora sí puedes ir a comer tu merienda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hermano, las papas fritas no son buenas para la salud! ¡Ah, María! ¡Ah, cielos! ¿Él está comiendo de nuevo? ¡Oh, no! ¡J.P., estás comiendo demasiado! ¡Solo mira cuánto has engordado! ¡Ay, no es nada! ¡Son solo unos 20 kilos! ¿Qué? ¡Sí, no es nada! ¡Me quedé sorda, ¿sabes? ¡Ve y busca oficio y déjame comer en paz! ¡Vete! ¡Dame eso! ¡Ya has comido de más! ¡María, un momento! ¡Sigo con hambre! ¿Lo intenté? ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Mmm! ¡Oh, no! ¡Juau, ya estás demasiado gordito! ¡Dame el pastel! ¿Qué? ¡No! ¡Dame! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mi pastel! ¡Lo siento mucho, JP! ¡No puedes comer un pastel que cayó al suelo! ¡No, María! ¡Mi pastel! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós, pastel! ¡Te caíste al suelo y te vas a la basura! ¡Galletas! ¡Galletas! ¿Pero qué? ¿Comiendo de nuevo? ¿Té? ¡Juau, por amor de Dios! ¿Qué fue lo que te pasó? No me pasó nada, María. ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! Lo mejor será que lo veas con tus propios ojos. ¿Pero qué es esa cosa, María? ¡Ese no soy yo! ¿Qué fue lo que pasó conmigo? ¡No! ¡Calma, Juau! ¡Déjate mirar! ¡Que dando vueltas te vas a marear! ¡Ah! ¡Juau, te has comido muchos dulces! ¿Te has acordado de lavarte bien los dientes? No, María. Yo solo pensaba en comer. Solo eso. Vas a necesitar que te dé educación alimenticia. A comer vegetales. Ahora voy a enseñarle a JP cómo es la alimentación de verdad. Bastante verdura. ¡Aquí, Juau! ¡Toma! ¡No, no! ¡No quiero eso! ¡No quiero! Vas a comerlo. ¡Toma! ¡No, María! ¡Eso da asco! ¡No quiero! ¡Toma, Juau! Bueno, está bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Juau! ¡Mira qué bien! ¡Tu cara está volviendo a ser la de antes! ¡Cielos, María! ¡Es cierto! ¿Puedes darme más comida saludable para seguir adelgazando? ¡Claro, JP! Voy a preparar más frutas deliciosas para ti. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos uvas, fresas, manzanas. Amo la manzana. Voy a combinar todas. Un poquito de fresas, un poquito de crepes, uvas, una manzana. ¡Tarán! ¡Aquí, Juau, tu plato! ¡Muchas gracias, María! Tienes muchas uvas. ¡Son una delicia! Mmm, es cierto, María. Y yo que pensaba que los dulces eran buenos, y esto es diez veces mejor. ¡Mira, JP! ¡Tu rostro ahora es normal! ¿En serio? ¡Cielos, María! ¡Es cierto! ¡Qué bueno! ¡Juau, todavía no estás normal! ¡Tienes que perder esa panza! ¡Yo no tengo una! Pero, María, ¿cómo voy a perder toda esta gordura? Aquí tengo mucha comida. Vas a tener que correr mucho. ¡Vamos! ¡A perder gordura! ¡Vamos! ¡Vamos, Juau! ¡Ay, no puedo! ¡Vamos, JP! ¡Fuerza! ¡No te vas a desanimar! ¡Yo lo hago con dos dedos! ¡Ánimo! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Fuerza, Juau! ¡Fuerza, Juau! ¡Hay que sudar la camisa para perder gordura! ¡Ahora hay que saltar la cuerda! ¡Así se hace! ¡Ay, no! ¡La cuerda es muy difícil! ¡Vamos! ¡Con cuidado! ¡Cielos! ¡Toda la casa tiembla cuando salta! ¡Es mejor que pare! ¡Y Juau, vamos a jugar! ¡Porque los juegos de niños también son actividad física! ¡Vamos! ¡Ah, es mía! ¡Sí! ¡Estoy cansado! ¡María! ¿Pude adelgazar? ¡Todavía no! ¡Te falta trabajo! ¡Coloca los pies así! ¡Me voy a sentar! ¡Mira el dulce imaginario! ¡Mira el dulce! ¡Mira el dulce imaginario! ¡Mira! ¡Mira el dulce imaginario! ¡Mira el dulce! ¡Ay, no aguanto más, María! ¡Juau! ¡Mírate cómo estás! ¡Volviste a ser delgado! ¿Ah? ¿En serio? ¡Ya volví a ser flaco! Amigos, la lección es que hay que comer cosas. ¡Verduras saludables y hacer ejercicios todos los días! ¡Haz mucho ejercicio y come verduras saludables! ¡Y los juegos de niños también son ejercicio físico! ¡Así que choca a los cinco! ¡Y ahora a jugar! ¡Jugando videojuegos de nuevo! ¡Ey! ¡Hola! ¡Oigan! ¿Están ahí? ¡Denme eso! ¡No más juegos! ¡Ambos parecieran estar hipnotizados! ¡Vayan a buscar alguna cosa que hacer! ¡Párense! ¡Vamos! ¡Celular! 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 ¿Usando el celular? Denme sus celulares y vayan a gastar energía Levántense ¿Pero qué? ¿Ahora jugando en la computadora? ¿Es que ustedes no quieren hacer otra cosa? Ya les dije que tienen mucho tiempo sentados, busquemos algo para que jueguen, vamos, vengan Tengo algo mucho mejor para que jueguen en casa ¿Ya conocen el juego del suelo es lava? El suelo es lava Se juega así, usa tu imaginación y finge que todo el juego es lava Está caliente, está caliente, está caliente Cielos, qué calor ¿Y cómo creen que vamos a pasar con esta lava? Hay que construir un camino con estas piedras Y nosotros usaremos esta ruleta para ver qué piedras pisaremos Déjame tirar las piedras, papá El juego funciona así chicos, cada uno recibe tres cartitas Una, dos, tres Y las van a usar durante la partida Una, dos, tres, una, dos, tres, para mí también Vamos a girar esa ruleta Joao, enseñale la ruleta a los chicos Aquí tienen la pequeña ruleta Ahora haz que gire Sí Quien haya girado la ruleta tendrá que pisar exactamente la piedra acorde al color que haya salido Es decir que si aquí cae naranja o verde, tienes que ir a la piedra verde Claro Si no lo logras, pierdes una vida Y si ocurre algo, pueden usar estas cartas que van a funcionar como si fueran un comodín ¿Listos para jugar? Vamos a jugar Ahora sí se van a divertir usando la imaginación ¿Quién girará primero? ¿Puedo ser yo? Claro que sí, primero las tamas Ahora gírala Piedra morada Vamos hija, tú puedes ¿Será que podré llegar hasta allá? Bueno, creo que está bastante lejos Muy bien, María Muy bien Mi cintillo cayó en el fuego Ya no puedes hacer nada ¡Azul! Tómala, Joao Esta sí está fácil Así es Bien, ahora me toca a mí Y... morado El primero en llegar hasta allá será el ganador, chicos Vamos hasta allá ¡Amarillo! ¡Dame la ruleta, hija! ¿Cómo te la doy? ¡Piedra naranja! Y ahora, hija ¡Casi me caigo! ¡Oye, oye! Te estoy viendo Creo que iré por aquí Es muy fácil ¡Ay, papá! Podías ir por allá ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ey! ¡Casi me salgo! ¡No, no! ¡Lo dejó! ¡Dame la ruleta! Ahora, en mi turno Voy a usar una de mis cartas comodín Voy a usar Esta contra María Tu piedra se vuelve lava Y tienes que saltar una para atrás, María ¿Entonces tengo que regresar a la piedra En la que estaba antes? Sí, debes regresar, exacto Pero si la usas No puedes girar la ruleta ¿No es así? Toma esta carta y guárdala en tu bolsillo Pero cuando la usas Pierdes tu turno No, ahora voy a girar mi ruleta Ah, pensé que perdías el turno Azul, María Prepárate porque voy a sal Pasaré a esta, mejor No, es muy lejos Me quedo aquí Toma, guarda esta carta Quería esa, pero no pude ¡Vamos! No, no, aquí está Ahora se cayó en la lava ¡Aquí! 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 ¿Qué dice ese comodín? No, esa no era la que quería Esa no era Es esta ¡Ganas una vida! Y si caes en la lava Puedes regresar al juego Creo que no tengo esa Giraré Ahí voy, con cuidado ¡No me caí! ¡No me caí! ¡Oye, lo pisaste! ¡Sabes que lo pisaste! ¡No me caí! ¡No me caí! Fue solo un resbalón Fue solo un resbalón Es muy difícil mantener Bien, voy a darle ¡Aquí! ¡Estoy aquí! Uno, dos, tres Y... Ahora que me salió morado Voy a jugar esto contra mi papá Regresa a la piedra anterior, papá ¡Ah! De vuelta a la otra piedra Me regreso a la que estaba ¡Muy bien! Es solo regresarse Esto no cuenta como un salto Casi me quemas Muy bien, Joao Ahora ve a tu piedra Bien, solo tengo que dar un paso Ahora es mi turno Así es En vamos Ok Y me salió el color naranja Puedo escoger cualquiera de esas dos Así que saltaré a esta Dame la ruleta, María Aunque regreso ya está por llegar ¡No lo creen! ¡Oh! Se quemó la ruleta ¿Y ahora? Chicos, eso no es falta Cuando... Cuando la ruleta se cae Hay que parar el juego Cuando los objetos caen El juego para por completo ¡Verde! Y luego regresan a la sesión Se suben a sus piedras Y cuando estén ahí Aparece la lava de nuevo Oye, papá Mi papá saltará a la misma piedra Me salió verde Tendré que saltar por encima de JP Para poder ganar Joao, agáchate para saltar encima de ti Agáchate Agáchate, JP Agáchate y dame espacio, María Uno, dos, tres... ¡Me dio mucho miedo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? No creo que pueda ganar este juego ¿A JP? No sé si puede ganar Entonces puedo ir a esa piedra Pero si no, no creo que lo logre Chicos, chicos Después de que mi papá saltó JP dijo ¡Estoy vivo! Chicos, me salió amarillo ¿Y ahora qué? Es naranja, hijo Ya no hay forma de que gane el juego ¡Vamos! ¡No, hijo! ¡Te quemaste! ¡Mírenlo! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Escuchen, chicos Díganme si esto está bien ¡Ja, ja, ja! Sí Bueno, estoy fuera del juego Sí, en el suelo Como si estuvieras muerto Te toca, María Clara Voy a saltar desde aquí ¡I don't live, I can't fly! ¡Sí! ¡Lo hice bien! ¡Uh! ¿Lo ven? A pesar de que María Clara Se tuvo que devolver dos casillas Pudo ganar el juego ¡Felicidades, María! Y fuiste la mejor Esto es todo, queridos amigos Esperamos que este video Les haya gustado Si es así Denle like a nuestro canal Con todo su corazón ¡Chao, chao! ¡Nos vemos en los próximos videos! ¡Eh! 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 ¡Eh!